Gracias, ahí en Estudios de Noticieros, hoy mismo de TSI, me acompaña el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Se le ha dado captura a una persona de la tercera edad, supuesto miembro de una estructura criminal, a quien se le encontró supuesta droga. Es así, suboficial, estamos para Noticieros hoy mismo. Buenos días, Alexis, gracias a usted, a su estimable teleaudiencia, personal en cabina. Como parte de las operaciones policiales que se han llevado a cabo en las últimas horas en el departamento de Santa Bárbara, miembros de la Policía Nacional asignados en el municipio de Atima, Santa Bárbara, mediante labores de seguimiento y vigilancia y en una operación especial en ese municipio, le han dado detención a un ciudadano de 54 años de edad, originario y residente en ese mismo lugar, quien se supone responsable del delito de tráfico de droga en su modalidad de transporte y asociación ilícita para delinquir. Al momento de la acción policial a este ciudadano se le encontraron 34 envoltorios conteniendo supuesta marihuana y 10 envoltorios conteniendo supuestamente piedra de crack. Según información que mantiene en su poder la DPI, este ciudadano es miembro activo del grupo organizado delictivo Mara MS-13, razón por la cual será puesto a la orden del Ministerio Público para su trámite correspondiente. ¿Cuál es la edad de esta persona? 54 años de edad. O sea, es increíble que una persona a esta edad se dedique a eso. Como lo decíamos, extra cámara, no es posible que un ciudadano ya de esta edad esté cometiendo actos delictivos dando un mal ejemplo a la juventud. Ojalá pues que las autoridades correspondientes pongan cartas en el asunto. ¿Se le venía dando seguimiento a esta persona ahí en Atima, Santa Bárbara? Como le repito, es un trabajo de seguimiento y vigilancia que estaban haciendo los compañeros en ese municipio y es así como en una operación especial, en las últimas horas fue detenida esta persona que hoy, a primeras horas de este día, será puesto a la orden del Ministerio Público para su trámite correspondiente. Gracias al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Con este informe, retorno hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigal.